¿Tienes una idea para cambiar el mundo? Si eres estudiante de noveno, décimo o once, podrás representar a Colombia en el concurso Soluciones para el Futuro Samsung 2020. Lo único que debes hacer es crear junto a un grupo de amigos de tu institución educativa oficial del municipio de Envigado un proyecto innovador que beneficie a tu comunidad por medio de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas. Ingresa a la página web www.samsung.com slash co slash microsite slash soluciones para el futuro slash y conoce los términos y condiciones, premios, respuestas a preguntas frecuentes y los pasos a seguir para convertirte en un referente de la innovación. Los grupos son limitados, así que corre porque con tus ideas podemos cambiar el mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!